Tras la reunión de algunos comerciantes con Aguas del Páramo, se estableció que desde el 6 de marzo, la empresa realizará rutas de recolección de residuos los días domingos. Aguas del Páramo, por su parte, hace énfasis en que esta nueva ruta es exclusiva para el sector comercial ubicado en La Plazuela, Carrera Sexta, Plaza Principal y Carrera Séptima. Efectivamente, nosotros ya veníamos trabajando con algunas solicitudes del comercio, más que todo en la zona sexta y séptima, que es donde el comercio se ve más grande, en los días de mayor volumen, en los días sábados y viernes, sábados y domingos, y por eso se tenía afectaciones en dos puntos muy críticos, que la gente nos dejaba la basura, que ese mismo comercio, sabemos perfectamente que eran los que iban donde depositaban, pero que también aprovechaban algunos residenciales para dejarnos la basura ahí. Esta medida busca que los comerciantes del sector por donde pasará la ruta no guarden los residuos en sus locales o los dispongan de manera inadecuada en sitios públicos o las casetas de Aguas del Páramo. ¿Qué nosotros hicimos ahora después de haber recibido la solicitud de la comunidad como tal? Pues entonces, como empresa, nosotros teníamos seis días de recolección de los siete días de la semana. Lo que hicimos hoy fue comprometernos como empresa con ese comercio de la zona sexta y séptima, que es el más grande productor de los fines de semana, que nosotros el día domingo, que empezamos este próximo domingo, vamos a tener ruta de recolección de esa zona desde Huesfalia, coge toda sexta y coge toda la séptima. Esa es como la ruta que nos comprometimos a crearla y que para el día domingo ya iniciaríamos con esa recolección. La gerente de Aguas del Páramo resalta que esta nueva ruta busca que la basura producida por el sector comercial durante el fin de semana sea dispuesta de manera correcta. Es por ello que no se realizará recolección en zonas residenciales los días domingos.